Hola, un saludo a todos que se conectan a nuestros canales de semana y semana.com. Hoy estamos en una nueva entrevista y nos acompaña el actor Manuel Sarmiento. Emanuel, primero que todo, un gran saludo, gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos en qué va tu carrera en este momento. En este momento estoy con Noticias de un Secuestro, que ha sido un éxito total. En este momento estoy haciendo una película con Paramount, que va a ser su primera gran película acá en Colombia, con Damián Alcázar, con Salvador del Solar, con Angélica Blandón. Bueno, está súper chévere esta película y esperando noticias por ahí para lo que se viene. Hablemos un poquito de Noticias de un Secuestro. ¿Cómo has tenido con esta producción colombiana y que ha sido difícil? Me imagino que encarpear un papel tan difícil. Pues no, en realidad el papel fue muy sencillo. Fue más una cuestión de descubrir una manera de trabajar diferente a la que estoy acostumbrado, a la que estamos acostumbrados acá en Colombia, porque el director interrumpe la escena en el mismo momento en que se está actuando y dirige a sus actores de una forma en la que nosotros no estamos habituados. Eso hace que el trabajo sea muy preciso de parte del director, hace que su dirección sea precisa para nosotros los actores y pues la vivencia es fantástica porque a la hora de los resultados pues se nota la visión que tenía Andrés Wood a la hora de interpretar todo este mundo que tuvimos que vivir a principios de los noventas a través de las palabras de García Márquez en Noticias de un Secuestro. ¿Y cómo fue encarnar ese papel de Pedro Montoya, el esposo de Beatriz Villamizar? ¿Cómo estudiaste el papel y cómo te terminan metiendo en él? Como te digo, fue una cuestión mucho más sencilla de lo que imaginaba. Fue un trabajo... Pedro Montoya existe, averiguar sobre él, investigar sobre su vida, pero sobre todo a través de la historia apoyar a Juliette Restrepo, o sea a Beatriz Villamizar, estar con ella completamente fue un trabajo planteado desde la generosidad y con muy buenos resultados. Entonces yo lo que rescato más de este trabajo, para mí particularmente, es el hecho de haber podido trabajar con Andrés Wood, que sinceramente su método de trabajo, aunque en un principio no lo entendí, porque no estoy acostumbrado a que se me metan en la escena, uno con el director plantea la escena al principio, lo que pasa se corta, se replantea lo que va a suceder, pero en este caso este loco se involucraba directamente en la escena y bueno, eso es lo más rescatable que tengo que decir de este trabajo y pues el haber trabajado con personas maravillosas, unos talentos impresionantes y pues con la gran factura de Amazon Prime. Asimismo, ¿cómo has vivido el éxito? La relación muy buenas críticas a esta serie, ¿cómo viste ese éxito que tiene ahorita Noticias Unsecuesta? Con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha gratitud, la verdad, me parece muy chévere que me haya tocado estar en este proyecto tan exitoso. Y cuéntanos un poquito de esa producción de Paramos de Autogol, ¿de qué trata? Trata sobre el libro, que se llama de esa misma manera y es una adaptación que hace Daniel, el director, y es sobre el autogol que hace Andrés Escobar en Estados Unidos, que termina costándole vida, pero toda la historia enfocada en los periodistas, sobre todo en el periodista que encarna Damián Alcázar. Yo hago de su cuñado, un cuñado con un papel bastante divertido y bastante difícil, ha sido muy gratificante trabajar con semejante estrella del cine como es Damián Alcázar. Y bueno, para mí hacer cine siempre es un placer, realmente lo disfruto muchísimo. Creo que es donde mejor me siento. Cuéntanos un poco cómo fue esa vivencia con Damián Alcázar, con Angélica Blandón, ¿qué nos puedes contar de esas experiencias en ser con nuestros actores tan grandes? Pues las experiencias que puede tener uno cuando comparte ser con personas de alto rango, profesionales. Somos amigos con Angélica desde hace mucho, ya es nuestra tercera película. Un combo muy amoroso, muy bonito. Hacer cine siempre tiende a ser como un combo de amigos, más que un combo, una producción enfocada siempre en hacer las cosas como desde el amor, desde un trabajo bastante emotivo y enfocado. Estamos acostumbrados en la televisión a hacer una cantidad de cosas que duran muchísimos capítulos y muchísimos meses. Acá todo el trabajo es concentrado y por ende genera una mística bien chévere, bien interesante. ¿Cuándo podremos ver el estreno de esta película? Me imagino que eso debe ser a principios del próximo año. Es como la película con la que Paramount piensa abrir su mercado acá en Colombia. Y vemos que ahora se hacen producciones muy grandes. ¿Cuál tienes que ha sido el papel como que más te ha marcado para llegar hasta este momento de tu carrera? No, pues todos. Yo desde el Colombian Dream que hice a John McLean pasando por el chemo, por el vikingo, todo anónima, que hice algo tan divino, en la ley del corazón, un abogado completamente torcido. Después hago sitiados, un pirata en inglés peleando en 1616 y ahora acabo de hacer Pa' Quererte, que es donde hago un personaje completamente correcto, honesto, un tipazo y después noticiado y secuestro. Ahora estoy haciendo esta película. Yo creo que mi vida laboral no podría haber sido más bendecida y no podría estar más agradecido por todos los proyectos en los que he estado. Y con respecto a eso, ¿qué viene después ahorita? Sabemos que ahorita, pues me imagino que todo con noticias y secuestro y para autobol, ¿qué viene después para Manel Sarmiento? Pues bueno, estoy esperando noticias de un casting, de hecho podría suceder en cualquier momento. Estoy esperando una buena noticia en estos momentos, espero que sea así, porque sería una producción que me gusta mucho, obviamente no puedo hablar de lo que no me he ganado o de lo que no he firmado, pero hay cosas interesantísimas a las que estoy audicionando y espero pues ganarme una de ellas, sobre todo una que la tengo entre ojos. ¿Nos podrías adelantar un poquito acerca de qué se trata esta producción o tal vez es muy pronto? Es muy pronto, es muy pronto, pero es una producción como las que me gusta, donde se desmarca un poco esta televisión de lo obvio y de los temas que tanto nos aquejan y donde se apunta mucho más a la vida real, a los conflictos que podemos vivir como seres humanos, enfocado en unos targets como de adultos y pelados, entonces digamos que es un proyecto en el que me sentiría muy cómodo porque me gusta mucho interpretar lo que es la vida real, el drama. Y finalmente Manuel, ¿qué invitación le das al público que te escucha ahorita en los canales de semana? Pues los invito a que estén siempre cerca del arte independientemente de lo que hagan, de que siempre estén curiosos con la lectura, con las exposiciones, con la pintura, siempre el arte es la mejor manifestación para poder soportar esta vida que a veces es tan difícil y para poder entenderla. Entonces, pues nada, mi consejo es que la imaginación la exploren, la exploten y que sean felices o pues que hagan el intento porque ya es bien difícil esto. Así será. Muchas gracias Manuel por aceptar la invitación de semana y estaremos muy pendientes de tu carrera. Vale, con muchísimo gusto. Entonces, invitados todos a seguir estas obras de Manuel Sarmiento a las que hará parte y quedamos conectados y muchas gracias cualquier cosa actualidad nacional e internacional la pueden seguir en semana y semana.com. Muchas gracias.